Esta es una instalación hecha in situ, primero que todo. Entonces lo que se hizo dentro del proceso fue, primero se seleccionó la hoja de coca, se cortaron en círculos y se fue pegando a partir de los campinos en la pared. En la parte de abajo vemos dividido las paredes, son cuatro metros más o menos de alto, hasta donde está el último nombre. Y en la parte de arriba podemos ver con hoja de coca escritos los nombres de las celebridades que han tenido algún tipo de problema con la cocaína, y abajo nombres de narcos. Adiós. Entonces, además tenemos unas pequeñas estrellas, y las estrellas lo que nos indican es que son personas que han muerto, que han tenido, que han muerto por sobredosis de algún tipo de sustancia. Aquí hay una especie de construcción de la fábrica, también se hizo en situ. Estas son unas estrellas hechas en lámina de bronce. Hay cinco estrellas por todo esto. Las estrellas son incrustadas en el piso. En el jardín, todo el jardín es falso. Las piedras están hechas a base de icopor, las raíces son hechas a base de papel maché, y es arena con tierra pintada. Lo único que es verdad son las hojas de coca, que es como la hojarasca que está ahí. Creo que se llama el jardín de la excepción. Aquí vemos unas fotos que ya no había expuesto anteriormente, pero ahorita les he hecho una intervención. Vamos y la vemos. ¿Qué son estas pequeñas calaveritas que también van en la pared? ¿Y que Miguel Ángel llama tu neurón? Pues son estas dos fotos que creo que acompañan muy bien todo lo que es la instalación. Dentro de la instalación también vemos este pequeño como pozo. Y el pozo está hecho a partir de glicerina y coca. Y precisamente a partir de esa imposibilidad del equilibrio, a mí me impresionó mucho la pieza central de la sala principal, o de la sala grande. Porque en general, es decir, lo que uno ha podido entender de la obra de Miguel Ángel, las anteriores referencias que él hacía a la naturaleza, eran referencias a una suerte de idilio. Incluso una suerte de paraíso, probablemente perdido, pero la naturaleza es idilio. Incluso en la conversación con Natalia, Miguel Ángel dice, adoro la naturaleza y respeto la ecología, la relación naturaleza-hombre. A mí me impresionó mucho que ese es un paisaje de una catástrofe. La devastación. ¿Cuál es? Es decir, yo entiendo que es un territorio de tensión. Y que probablemente Miguel Ángel, cuando habla de ese territorio de tensión, incluso en la obra santa, en un paisaje, en un páramo, donde llueve la muerte. Él eso lo explica con un cierto carácter político, el problema de la actualidad, el tráfico de drogas. Pero la verdad es que ese es un territorio de tensión sagrada, lo que tú estás diciendo. ¿En algún momento de tus conversaciones con Miguel Ángel, tú lograste profundizar esa idea de lo sagrado, esa pérdida de lo sagrado? Yo no me atreví. Porque además, ¿para qué? Si ya lo estaba diciendo. Su obra es muy elocuente en eso. No me atreví a poner despísimitamente la conversación porque él tiene una tensión personal muy fuerte, muy moral, en contra de la pocaína. Y tiene, no sé, él siempre me decía, yo no estoy defendiendo, yo no estoy reivindicando la persona, yo no estoy reivindicando. Pero en realidad no se trata de reivindicarse, ni de no reivindicarse, sino que él logra ir de una forma muy rápida, poner esa tensión en eso. Y sobre todo que hay un conjuro, pero el conjuro es sagrado. Porque el mambe es muy sagrado. En el sistema de plantas sagradas, de nuestra cultura ancestral, la aborina, pues, que incluso viene de todo el continente, desde los mayas, bajamos. Todos consumen el mambe. Y el mambe es también para curar, o sea, para que el curandero pueda viajar y entender cómo curar el enfermo. El mambe es también para poder viajar varios días y conversar en el cuento de los otros niños, que en ese momento se considera que es como un acto performático de exclusión de conocimiento. Y la hoja de poca como planta sagrada tiene una potencia muy fuerte como imagen simbólica de bendición, de protección, de abundancia. Entonces todavía tú vas a, todavía no, muy fuerte. Cualquier parte de Colombia, y me imagino que América Latina se indagamos muy rápido, donde lo vemos tan bien evidente, y es que cualquier patio de un campesino de Colombia tiene una planta de poca. Y no es que la consuman, no hacen un té, no hacen nada con ella, simplemente la miran, la pliegan en la conciencia porque es hermosa. Porque es un agüero. Es un agüero con pequeté. Entonces, culturalmente sigue estando muy presente. Es que es una planta sagrada de primer orden, como lo es el yagé, como lo es el tabaco, que incluso el mante se consume con tabaco. Con tabaco mascado también, con reparaciones que sean. Como lo es el borrachero, que conocemos nosotros popularmente. Es un planta sagrada de primer orden. Y también está la gran leidad, la más poderosa de todo el mundo. Entonces, yo creo que ahí se establece claramente esa tensión. Y en ese plano, yo antes que ver que uno es el consumidor, que otro es el traqueto, yo de menos, porque la relación no es tan simple como eso, yo ahí lo que veo es precisamente la tensión cultural entre los deidades. Como eso es irreconciliable. No es que el significado está totalmente alterado, trastocado, para siempre. Para siempre. Creo que la única forma de que ese conocimiento, y esa dignidad, y esa esencia de la planta de coca se conserve allá en la selva, en el lugar que hay adentro, llena de todo el mundo. Esto es irreconciliable. Si no sucede. No sucede. ¿Tú crees que hay en esta exposición, en la obra de Miguel Ángel, como lo hubo en la exposición de José Alejandro Restrepo, cuando él habla de la necesidad de justicia y reivindicación, hay una exigencia ética hacia el público? ¿Habitar ese espacio de detención significa llamarlo a un acto de justicia? ¿O se refiere más a testificar ese estado de detención? ¿Tú sentiste en ese llamo con Miguel Ángel que había una tensión política hacia la reivindicación? Es que las palabras no eran necesarias. La tensión está en la obra. Tanto como José Alejandro. Ellos hablan mucho de la ética, hablan mucho de que el arte es político en ese sentido que tú le estás diciendo y en ambos sentidos. Tanto de evitar la contradicción como de exigir que el otro se ubique a ese lugar. Pero lo exigen desde la sombra. Ellos nunca hablan directamente de que mi obra quiere, mi obra trata, mi obra se coloca, mi obra se ubica en ese lugar. Ambos son incluso evasivos. Por hablar directamente de las implicaciones éticas, es un propio trabajo. pero las obras son contundentes, son muy elocuentes, son muy fuertes. Son dos grandes instaladores. Sí. Es que me impresiona, y tal vez hacia allá iba la pregunta, que tú eres consciente que el lugar de esa reivindicación es el lugar del museo. Es decir, que de alguna manera la obra está implicando el espacio del museo como espacio de esa reivindicación. ¿Tú lo buscas en el momento? Sí, nosotros creo que el museo tiene un proyecto político también, claramente. Como todo proyecto de creación artística. O sea, si tú estás trabajando, y eso es algo que para ti pueda suceder, tiene que ser así de real y así de comprometido. Si tú estás trabajando con el fomento a la creación artística o a la creación científica, tú estás comprometido con un pensamiento político o con un pensamiento crítico, digamos, o con la posibilidad de poder estar en un plano crítico en un lugar crítico. Muy bien.